Hola mis queridos y apreciados suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal Farándula TV. Última hora, polémica por el regreso de Laura Acuña a Noticias RCN. Como bien sabemos, Laura Acuña ha sido una de las presentadoras más queridas y famosas de la televisión colombiana, pues la relación que tenía la modelo con sus televidentes se vio interrumpida, luego de que se acabara el programa que presentaba Muy Buenos Días. Desde ese momento han sido pocas las ocasiones que ha aparecido en la pantalla. Sin duda su regreso ha generado bastante incertidumbre hasta el día de hoy. Recordemos que en sus redes sociales la negra candela reveló que Laura regresaría a presentar la sección de entretenimiento de noticias RCN. Pues bien, ya es confirmado, el canal presentó el ingreso de nuevos presentadores para el noticiero. Laura vuelve a la televisión tras más de un año fuera de las cámaras, desde que se despidió de Muy Buenos Días. El anuncio lo hizo una de las nuevas periodistas, Inés María Zavarain, con un video del canal donde explica las nuevas adquisiciones. Pero el momento que más se robó la atención fue al finalizar, cuando confirmaron la participación de Laura. Las reacciones de los internautas fueron contundentes, pues no todos estuvieron de acuerdo con el regreso de la presentadora. Algunos aplaudieron que tras una larga temporada la modelo volviera a sus raíces en la televisión, mientras que otros aseguraron que esto no es renovar. Laura Acuña pareciera que tuviera acciones, es difícil de sacar. Muy bien, un equipo de trabajo muy bueno con Laura e Inés María. ¿Otra vez con Laura? ¿Deberían darle la oportunidad a nuevos periodistas? Fueron algunos de los comentarios. Laura por su parte no se ha pronunciado por su regreso al canal. Si bien el regreso de la presentadora al set generó y generará comentarios, no parece afectarle a la modelo. En más de una ocasión, Laura ha expresado que hace lo que a ella la hace feliz. Y finalmente, esa ha sido su profesión durante años. Estimado público, déjanos saber tu comentario. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.